hola celeste episodio 7 no lo sé salimos del hotel este de putos locos y nos vamos al pedrolo este no sé qué es risco dorado vámonos consejo para escalar te queda por energía estás en apuros saltar lejos de las paredes no consume resistencia saltar lejos de las paredes no consume resistencia como saltar ya hace que no consuma resistencia ya lo que faltaba ya lo que faltaba que tengo ahora mismo esto de una manera no muy cómoda ahí se lo tengo más cómodo vale uno de citas que mono hostia qué bonito ay te impulsa para arriba lo que parece que va a menos de fps no no sé por qué me tiro pero hostia funciona raro vale vale pero guay funciona raro pero bien y nueva mecánica y tirarme el suelo no pero vale una cosa no no me deja hacerlo aquí para aquí no va a dejar hacerlo hay una hay un corazón que tienes que pillar así exactamente ah es para el lado que tú estás dirigiéndolo ahí son pinchos que eran plantas perdón que pasa mongolo hermano le estoy dando arriba derecha me he muerto de milagro ah vale espérate 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 que soy tonto vale que puedo usar el dash luego de hacer eso ok bueno no se puede ir para allá ah por esto dije aquí para ponerlo del mando pero uy pajarito piéntate a ponerlo del mando en un momento que cojones ahora vengo vale pues no he encontrado el programa ese lo tendré que buscar de alguna manera que raro y por qué está este aquí tío pues no hay nada agüita que la agüita no pasaba nada si no me equivoco si estamos bien hombre hombre va a estar eso así de gratis porque si eh 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 one moment no no puedo llegar hasta allí ni de coña hasta ese finito de allí no llego hasta allí ni de coña así sí no simplemente me quedo hostia que me he bugueado tú me voy a salir hombre oh genial otra vez tú esa se rió de mí no vaya 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 no esperaba verte por aquí me alegro de lo que siga se entera veo que has conseguido pasar el hotel ¿has conocido al señor Oshiro? oh desde luego que sí he tenido que salir por piernas por patas se dice no no por piernas eso después de recoger y limpiar sus trastos y se ríe vaya que mañana es tan divertida sí casi me matan hija de la granísima puta Oshiro es un alma en pena querida para él ese hueldo es mucho más que un simple hotel no lo conviertas en tu proyecto personal ¿sabes lo que pienso? creo que esta montaña os ha vuelto locos a los dos no es la primera persona que lo dice quizás tengas razón ¿cómo voy a saberlo? si estoy loca hey gracias por el follow de espérate que lo vea aquí de choucher gracias por el follow choucher eso irá supongo ¿no? básicamente hola bonito micrófono de algodón de azúcar ¿sabes que no un poco? o sea es un es un es un snowball o sea un blue snowball pero tiene un antipop de pelusita o sea es un antipop básicamente ¿cómo voy a saberlo si ¿cómo voy a saberlo si estoy loca? es buena frase la verdad ¿cómo sabes que estás loco si estás loco? bueno gracias por el follow bienvenido yo lo veo así la montaña no puede sacar nada que no esté ya dentro de ti pero tiene que faltarte algún que otro tornillo para vivir aquí arriba ¿no? un poco sí ¿de qué estás hablando? o son solo palabras de vieja ¿estás lista para tirar la toalla? conozco un atajo para volver a tu coche ¿qué no? que voy a seguir andando basta señora voy a llegar a la cumbre a veces cuesta distinguir la obcecación de la determinación ¿verdad? me recuerda a mí cuando era joven la vieja al final le mete un patadón ¿eh? a la vieja cuidado con el viento al final se lleva un patadón la puta vieja pero bueno estáis dormiente pero este es mi problema pero no me ha parecido hacer este me encantaría ver alguien jugar ¿si voy a probar los 5 minutillos? claro claro sin problema o sea si me dice como se llama yo lo busco hostia que está el chat por debajo de por debajo de todo vale está bien o sea si me dice a mí me flipa el rollo plataformas ¿eh? este lo he descubierto hace poco mira yo desde que vi que el corazón había que hacer no sé qué paranoia de pasar entre dos pantallas para conseguirlo yo me vamos ahora se llama Teb and the Chistor ¿ves? a ver un momento voy a parar de grabar vale ya ya estoy grabando otra vez luego lo luego lo hostia hostia que lo del viento es verdad ¿eh? que te mueve uff uff el viento esos pinchos los de vea abajo uff vale vale que ya conseguía menos la de esta no 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 espérate espérate ah vale uff que cojones vale 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 pero es la única manera de romperlo mierda no quiero ir ahí arriba ay que tonto que tonto que tonto vale espérate vale 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 ahí hay algo ahí hay algo cien por cien pues no hay nada tío joder ahora soy el loco de mirar en todos lados tío ahí uy no va a tener que ser vale mierda vale así como hace falta preservar esto vale preservar reservar preservar aquí hay algo bueno voy a dejar de ser un puto loco de mirar en todos lados vale porque si no voy a morir cada dos por tres tengo una de muerte ya en este juego que te contabilice las muertes hostia puta ¿dónde vas? eso que viene que de repente va para el otro lado eso no tiene sentido ninguno uff vale 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 uff uff como hago eso hermano vale 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 espérate 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 lo hago así yendo directamente a donde está la fresa uff pero uff bien no sé por qué me estaba agarrando o sea el botón de agarrar lo estaba pulsando uff casi me muero chaval vale no como vale vale espérate espérate ya lo pillo ya lo pillo algo así para abajo ahí estamos ahí hay algo hombre que no hombre que no se nota bueno uff vale espérate 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 vale quiere ir a la izquierda como se va a la izquierda puta ¿cómo se va a la izquierda? ¿qué falso? le estaba dando la A así perfecto vale esto es lo de la semilla hostia pero si toco el suelo mal si toco el suelo cacota vale pero si puedo tocar eso mierda en la burbuja esa te pone te puedes quedar hasta el final hasta el final ¿a qué te refieres? o sea que no me que si no pulso para ningún lado no me no me lleva coge esto que me muero vale espérate un momento mierda hostia complicado no toca el suelo ¿eh? no te corta el viaje exacto o sea me quedo en la burbuja todo el rato ah ahora por un momento es que no puedo tocar el puto suelo tío y encima mierda 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 oh que difícil yo entiendo que tengo que empezar desde aquí pero vamos que a lo mejor me he empezado de otro lado y no lo sé que no he tocado el suelo es falso eso no he tocado el suelo vale vale espérate lo mejor igual es hacer vale espérate ah pensaba que lo había tocado ahí pero no mierda mierda ah no sé que es mejor no sé que es mejor empezar porque ah vale vale yo creo que me he dado a empezar por este o sea no me he dado a paranoias que no pasa nada no te cansas tú tranquilo tú tranquilo no mierda si me que te cansas joder no es que creo que es mejor empezar por aquí eh vale no mierda no mierda hay que volver hay que volver no puedo volver vale 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 espérate espérate joder hay que pensar todos los todos los movimientos que haces hay que calcular no mierda vale vale joder tío ahí he tocado suelo bro vale con los pies ¿qué? pero bueno ¿qué ha pasado ahí? no sé ni yo lo que he hecho me cago en pero ¿por qué hago eso cada vez tío? vale 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 no que falso ahí oye esta zona no es demasiado joder esta zona esta zona no es súper bonita Dios santo bonito este juego tío y a mí que me encanta el pixel art soy tonto ¿vale? eso eso hay que tenerlo en cuenta vale vale es que es que es que es que es que tonto tío un momento tío o sea vamos a ver no pero no es lo que quiero hacer eh bueno no es lo que quiero hacer este es el que más complicado se me hace desde el principio no pero claro es que para empezar lo suyo es hacer así ¿no? no me cago en la puta tío no espérate ¿qué? que toca el trampolín no toca el suelo el suelo es lava literal eh o sea esta gente se lo toma al pie de la letra ufff chaval santo bendito gracias dámelo anda dámelo por dios mira esto a ver santo de dios está lejísimos tóra 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 hostia ¡Ah! Vale, cagada. Uy, perdón. ¿Sé cómo hago eso? Vale, ya sé cómo hacer eso. No, no sé cómo hacer eso. Soy mongolo, tío. ¡Ah! Bueno, espérate. ¡Uh! Espérate, espérate, espérate. ¡Hostia, qué río! ¡Hostia! Debería haber aparecido encima mía, pero... pero no. Me agobio, no sé qué hacer. Vale, algo así, algo así, pero saltar directamente al otro lado. Vale, 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 vale. ¡Ah! Segundillo más y toco la parte de ahí y ya me restablezco el dash. ¡Joder! Me cago en la puta. Es que me caigo un mongolazo. ¡Ah! Vale. Vale. ¡Vale! ¡Joder! Era raro eso, tío. Cada vez desbloqueada. ¡Puta madre! Vale. Vale. Vale, ya puedo ir por la otra zona. Ahora me caigo aquí. Pero... ¡Vale, eso! ¡Soy mongolo! ¡Hostia! Funciona todo rara la puta nube, tío. Vale, voy a entrar por aquí. Va a aparecer aquí y no ahí abajo cada vez que muera. Ya asumiendo que voy a morir aquí un rato de veces, ¿vale? Vale. Luego probé la burbuja, ¿vale? Cuando esté en un momento que no... ¡Dios! Este viento es potente. ¡Ah! ¡Qué bien que va cambiando! ¡Qué guay! ¡Ah, no! No cambia de posición. ¡No! ¡No! Me he dejado eso, tío. Encima aquí guarda, tío. Bueno, ya lo haré. No pasa nada. Ahí va. ¡Ah!